Revista Dinero, analiza e informa cada 15 días sobre la economía, las finanzas y los negocios de Colombia y el mundo. Lea Revista Dinero para alcanzar el éxito. Podría decir que la confianza es esta certeza que tengo yo de que en el futuro las personas, las entidades con las cuales yo me relaciono se van a comportar adecuadamente y van a cumplir con lo que yo espero de ellos, van a cumplir sus promesas, van a actuar adecuadamente frente a la situación en el futuro. Confianza consiste en creer en que hay un futuro mejor. Los colombianos confían sobre todo en su familia. Sus padres, sus hermanos, su pareja, es en lo que más confianza tiende. Pensamos, y esto ocurre igual en cultura ciudadana, que yo soy confiable, pero no puedo confiar en los demás. El único confiable soy yo, los demás no son personas confiables. No, definitivamente los colombianos confían más en las entidades de orden privado que en las públicas. Esto no es extraño, pasa en muchos países del mundo, pero comparado con 19 países de América Latina, la confianza expresada por los colombianos hacia las empresas privadas se ubica en los dos o tres primeros lugares del ranking de estos 19 países, mientras que la confianza expresada en las entidades públicas, como por ejemplo el gobierno, los partidos políticos, el Congreso de la República, se ubica en los últimos lugares del ranking de estos 19 países latinoamericanos que también están incluidos en la encuesta. Cuando las circunstancias fueron positivas, porque el presidente Uribe logró recuperar la confianza en el futuro inmediato del país, pues volvimos a trabajar con mucho entusiasmo, volvimos a tomar crédito, volvimos a construir, volvimos a vender, volvimos a desarrollar nuestras empresas, uniéndole toda la creatividad, poniéndole todo el entusiasmo de que somos capaces. Y así nos fuimos recuperando poco a poco, hasta llegar ahora a este momento en que nos enfrentamos a otra crisis. Armar los programas con prudencia, pero desarrollarlos con entusiasmo. Ponerle fe a la economía del país, pero no fe ciega, naturalmente, una fe analítica, que es un poco contradictorio, porque la fe se supone que es cuando no hay buenas razones. Aquí hay que ponerle fe al país, hay que creer en el país, hay que creer en nuestra gente. Y trabajar mucho, trabajar mucho. Hay que pedalear más en la cuesta. Gracias. 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 Gracias.